No sabía de una borrachera fuerte que se agarró en un hotel cinco estrellas. Lo de las bombas ya lo vimos juntos, lo del dedo que le quedó en el coso, le pusieron Botox en vivo, todo eso que suena M, ¿dónde si no? Pero, ¿qué le pasó? ¿En un hotel cinco estrellas? ¿Dijo eso acá? Sí, Playa del Carmen, un resort. México. México, todo incluido, y en pedo el día entero. Porque, vos, a ver. ¿Qué hace uno en uno en inclusive? Estar en pedo el día entero. A las nueve de la mañana en pedo. No hay mucho para hacer. No es recomendable si vas con chiquitos. No, yo estaba solo como un hongo, porque había ido solo. Me iba para Estados Unidos, pero quise pasar por... Usted es muy de viajar solo. Ay, soy muy solitario. Se va solo. Muy solitario. Y necesitaba... Un cubierto, un tínez, solo. Sí, pero el tema es que en cinco estrellas te sentís muy solo en un resort, porque son todas parejas, familia, ahí sentía la soledad. Pero me bebía. Me bebía. Me bebía. Me voy para San Francisco, de ahí, de Playa del Carmen, a San Francisco. San Francisco, Estados Unidos, a California. Avión. Me viene a buscar la van para llevarme al aeropuerto de Cancún. Yo ya estaba en pedo de la mañana. A las nueve de la mañana estaba ya, estaviaba la pileta. ¿Y lo van a buscar a qué hora? Dos de la tarde. Uy, sabe cómo estaba. Saco todo y hago la... Hasta la una en la pileta, rojo, porque quería llegar negro, porque después me iba el frío. Entonces, rojo. Una y diez, hago la valija, todo, ta, 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 ta. Todo jugando. A la van. Salgo de la van en esos resorts, te dan champán cuando pasás por los pasillos. Salgo, salgo, champán, adiós. Sí, champán. A la van. Llego al aeropuerto. A la van. Check in. Despacho valija, despacho pasaje, despacho todo. A tomar el avión a la parte que te vaya, que no volvés para atrás. Claro. Cuando estoy subiendo la escalera mecánica, veo casa de cambio. Y yo digo, ah, tendría que sacarme los pesos de encima, los pesos mexicanos, para cambiar por dólares, ¿para qué los quiero? Me he dejado todos los dólares en la caja fuerte de seguridad. ¡No! Ya, sacado, pidiendo un taxi, volver. Viene un taxito mexicano. Necesita, señor. Ahorita. 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 Al hotel. Me lleva a las picadas. De repente veo que se mete en una dársela. ¿Qué va a hacer? Cargar combustible, señor. ¡No! ¡Pierro el avión! ¡Pierro el avión! Llega al hotel. Entro. Champán. ¡Pierro el champán! ¡Sí! ¡Pierro! A la habitación. O sea, usted no claudicaba el pedo. ¡Nunca! Era continuo. Entro a la habitación, caja fuerte. Estaba la de la limpieza. Estaba la... Era plata. Yo me iba a un viaje de 15 días en Estados Unidos. Ustedes de andar con 50, 100 lucas... Sí, es un lucas verde. Otra vez para atrás. Manejaba mucho efectivo. ¿Estaba la plata? Estaba la plata. Ay, gracias a Dios mí. Qué honestos los mexicanos. Bueno, vuelvo. Primero se acaba de matar, que era el lento. Vuelvo. Lento, pero lento. Salgo del hotel, corriendo a la van. ¡Champán! Gracias, señor. Otra vez. Y agarré el avión. Y agarró. Bien. Terminó. Final feliz. ¿Qué canción de Valeria Lynch titularía ese momento? ¿Amerita ese momento? Atormentado. Atormentado. Por el alcohol. Atormentado. Por alcohol. Devuélveme. Yo no tenés ninguna anécdota mía. No, yo sé muchas cosas. Uy, justo este otra vez. Es fanática del Indio Solari que lo sigue hace un montón. ¿Lo sigue siguiendo o no lo sigue nada? Obvio que lo sigue. De toda la vida. ¿Fue a Tandil? Sí, obvio. Ah, ¿qué hora? ¿Dónde estaba? Eran 200.000. ¿Qué hora? Yo fui a Junín sin entradas, no pude entrar. ¿Cómo? Mentira. Se lo juro, perdón. No puede ser. Entra todo el mundo al recital del Indio. Ustedes se castigan. Se usa no usar entradas en el recital del Indio. No, no pude entrar todo el mundo. No quise entrar con el malón y me quedé. Claro, vos porque no se respeta el espacio personal. Escúcheme, Edith. Usted que habla tanto de su marido, el que está en su casa. Sí. Como dice usted. Vive ahí. Ese que vive ahí. Por ahora. Dice que lo que la conquista de un hombre es el sentido del humor. Sí. Ese que está ahí, ¿tiene mucho sentido del humor? Estamos en una crisis. ¿Por qué? Porque los hombres... Es bomba para el lunes. Es bomba. De algo te vas a llevar de acá. Esto es un tema para confrontados. Los hombres, esto es muy común en los hombres. A ver si vos también te sentís identificado. A ver si me sientes... Yo soy un hombre muy diferente. ...graciosos en público cuando... Con otra. Con un familiar. Con otra. Pero qué divino, qué batata, qué divino. Y en casa me empumo yo la cara de... Ah. ¡Qué ganas de lo verde nunca más! Es verdad eso, ¿eh? No es nuestro caso. No tiene razón. Es payasito en público y en casa está con cara... Es actor. Es amargo en casa. Amargo. ¿Por qué? Sos amargo en casa y te haces el payasito en reunión. ¿Qué denuncia? No soy amargo en casa, por eso estoy solo. Por amargo en casa. Por amargo en casa. Es una crisis entonces, le planteaste ese tema. Por amargo en casa. No sé si los hombres lo están acá en el piso. Él no es así, yo no soy así, el marido de ella no es así. No te quiero, tendría que hablar con tu mujer. Hablá con mi mujer, le voy a decir a Malu que... ¿Pero hace cuánto que te baja ese muchacho? No, yo... Nueve años. Está amargado. Claro, mucho tiempo para mantener el humor. Preguntate si está aburrido por otros motivos, en realidad.